El sábado día 12, con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, se realizaron varios actos conmemorativos a este día en los que intervinieron el cuerpo local de la Guardia Civil, la Corporación Municipal y los vecinos de la localidad. Hoy día de la fiesta nacional, 12 de octubre, es también el día elegido por la Guardia Civil desde el 7 de enero de 1913, en el que se proclama la Virgen del Pilar patrona del cuerpo de la Guardia Civil. Desde entonces, siempre lo hemos celebrado todos los años y hoy lo que celebramos es la protección que nos da la Virgen del Pilar con su manto a todos los compañeros. También es un día muy importante para nosotros, para fortalecer nuestros lazos de compañerismo y confraternizar con el pueblo de Campo de Cristana, al que tanto le debemos y por el que tanto sacrificamos. Solemos hacer siempre una cena, una cena de hermandad entre todos los compañeros con nuestros familiares que la hacemos el día anterior, por la noche, y luego hoy asistimos todos a misa. Previamente quedamos en el acuartelamiento para desayunar y demás, luego asistimos todos a misa. Posteriormente hacemos un vino con todas las autoridades y vecinos del pueblo y luego una comida, una comida con todo el pueblo donde agradecemos, agradecemos que todos los actos que vamos a realizar, la mayor parte de ellos son gracias a las colaboraciones desinteresadas de los vecinos de la localidad y de los empresarios de la localidad. Hoy es un día importante para la Guardia Civil, un día importante para Campo de Cristana, el día de la fiesta nacional, el día de la Virgen del Pilar y después de esta misa que hemos celebrado, pues es un día también para agradecer a la Guardia Civil, al cuerpo de la Guardia Civil el trabajo que realizan por nuestra seguridad. Cierto que la seguridad es un elemento intangible que a veces solamente nos acordamos, en este caso de la Guardia Civil o de los cuerpos de seguridad, cuando perdemos, cuando algo desestabiliza esa tranquilidad que todos queremos en nuestras vidas. Yo quería agradecerles como alcalde de Campo de Cristana, a nombre de la corporación, el esfuerzo que realizan, a veces con pocos medios, que de hecho se está en esa línea y creo que va todo un buen camino para que las próximas semanas y meses se incorporen más efectivos al cuerpo de la Guardia Civil en Campo de Cristana y sobre todo agradecer a Antonio Toribio, el sargento comandante de puestos, su trabajo, su liderazgo, siempre la cercanía que tenemos a la hora de afrontar las circunstancias que en el día a día surgen, así como al capitán Antonio Villalta, unos principios de lealtad, de honor, de compromiso de servicio público que nos une a la Guardia Civil y al Ayuntamiento. Por tanto, creo que es un día de fraternidad, de unión y de agradecimiento al cuerpo de la Guardia Civil. Felicidades, al cuerpo de la Guardia Civil de nuestro pueblo, que tenéis como patrona a la Virgen de Pilar y a todas las que lleváis este hermoso y bonito nombre de Pilar. Pues, por deseo a todos, por acción, por autoridades de todo nuestro pueblo, que la Virgen y Jesucristo sean los pilares más importantes de nuestra vida. Feliz día de la Virgen de Pilar a todos.